En la Plaza de Armas de Gualañé, se realizó el lanzamiento oficial del programa de conmemoración de los 90 años que vive este 2018 en el mes de noviembre, la Comuna de Gualañé, con el propósito de celebrar el 90º aniversario de la Comuna de Gualañé, la municipalidad en conjunto con la comunidad, representada por las distintas instituciones y agrupaciones existentes en la actualidad, le dieron forma a un variado programa de actividades, el que fue presentado por el propio alcalde Claudio Pucher Lizama. El hito de lanzamiento de los 90 años de Gualañé como comuna, contó con la actuación del dúo Rosa Colorada y el destacado Orfeón Comunal de Romeral, el que bajo la dirección de Carlos Muñoz Ábrigo, realizó una excelente presentación de la mano de un buen repertorio especialmente seleccionado para la ocasión. Bien, buenas tardes, mira, en este momento estábamos haciendo partícipes a lo que es el Orfeón de Romeral, un Orfeón de jóvenes que ha tenido un proyecto del 2% y cual tiene que participar itinerantemente por varias comunas de la provincia de Gualañé es una de ellas. Hoy día adicionalmente a esto nosotros hemos marcado un hito de los 90 días para celebrar los 90 años de la comuna de Gualañé, así que nos ponen muy contentos en este momento de poder ser partícipes de esta actividad, de poder ya marcar este hito de la celebración de los 90 años donde invitamos a la comunidad a participar. Para esto nosotros hemos recabado información y hemos hecho partícipes a una comisión integrada por personas de la sociedad civil y particulares y también de funcionarios municipales. Y tenemos un nutrido programa de actividades, pero actividades que vienen a ser más o menos 17 días de algunas actividades que vamos a realizar durante estos 90 días. No son actividades nuevas, pero la mayoría de las actividades son actividades que se están realizando de años anteriores, pero ponerle un color y un tinte y un matiz especial de celebración de 90 años de vida comunal. Porque esta comuna de Gualañé la hacemos todos y esta comuna no se ha creado durante 10 o 15 años, sino que se ha construido más allá de los 90 años. Entonces aquí son muchas las personas que deben ser partícipes de poder celebrar estos 90 años de la vida comunal y por supuesto que para eso hemos invitado a esta comisión y esta comisión está integrada como lo dije anteriormente por personas de la sociedad civil y también del municipio y representantes de programas. Así que esperamos que la comunidad participe. Son para ustedes actividades hechas y pensadas con muchas ganas para que celebremos este aniversario 90 de la comuna de Gualañé y por supuesto que esperamos verlos en el desfile del día 17 de noviembre en la Plaza de Armas de Gualañé y también en esa misma actividad vamos a tener presentes a la Unión Comunal de Mujeres donde va a tener una actividad de artesanía aquí en esta Plaza de Armas de la Comuna de Gualañé que cumple 90 años el día 16 de noviembre del año 2018. Mire, bueno nosotros felices, un feliz y un orgullo porque Gualañé, Gualañé nuestra comuna, imagínese que aquí nos conocimos, aquí empezamos hasta el pololeo, ¿no es cierto? Así que imagínese usted lo que significa, llevamos ya, bueno es oriundo de acá pero yo viviendo aquí ya cerca de 30 años. Un gran saludo a los Gualañesinos y a toda la comuna por estar cumpliendo 90 años, perdón, no es fácil, cuesta mucho, pasa mucha gente pero todos dejamos un granito de arena para esta comuna. Felicidades Gualañé. Estamos dando inicio a la gira por la provincia de Curicó donde fuimos muy bien recibidos por la ciudadanía de Gualañé. Bueno, la música se basa en sí, en música de todos los tiempos, desde la pieza clásica hasta pasando por arte, por folclor y también amenazando desfiles en todas las comunas de la provincia de Curicó. En Bichuyén estamos en noviembre y en Sagrada Familia estamos en octubre, vale decir, y terminando en la comuna de Romeral el día 21 de diciembre. Sí, un saludo a toda la comuna de Gualañé, especialmente al señor alcalde por el trofeo El Galvano que nos dieron, contentísimo por la recepción de todo el público, harto agente público, nos acompañó el día, así que contento y desde la comuna de La Yinda un saludo a toda la comuna de Gualañé. Gualañé, comuna en movimiento.